Hola, soy Vicente Soto Sordera y os quiero presentar mi nuevo trabajo discográfico que se titula Copla del desagravio. En principio esto nace de una manera muy natural, con mi amigo Rafael Lorente y mi amigo Benito Ortegón, en una comida y en esa sobremesa, yo hablo, miro a Rafael y hablo con él y le digo, Rafael, quiero comentarte algo porque quiero conmemorar mis 50 años en la música y automáticamente parece que Rafael pasó algunos días y me llamó, Vicente, que quiere hablar conmigo. Y aparecen estas coplas del desagravio y me presentan este poemario y digo, parece que yo he soñado esto y era un sueño para mí que esto pudiera surgir de esta manera, para hacer esta simbiosis del cante y dedicado a la mujer. Yo no sé qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, ahora que me encuentro solo y sin tu querer, y sin tu querer. Yo no sé qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, ahora que me encuentro solo y sin tu querer, y sin tu querer. Cuando este trabajo se prepara y se macera de esta manera, automáticamente yo pienso en que tiene que estar porque es un trabajo dedicado a ellos y tienen que estar. Y la verdad que pensé en tres mujeres de distintas generaciones y aparece Tomasa Guerrero Amacanita, que para mí es una cantadora que me conmueve y que tiene un encanto especial, flamenquería y luego, ahora que he tenido la suerte de conocer a Merchola Ortega a través de David Lago, de su marido que tiene el estudio donde se ha hecho esto, he tenido la suerte de tratarla y conocerla a ella y me parece una aficionada tremenda y con un gusto y con un cariño que hace las cosas que te las mete en el alma. Y ha grabado aquí una malagueña que no está oída, es una versión del Cojo Málaga que no está muy preciosa y por último pensé en Mijalela, que creo que es un valor nuevo y además mantiene la llama de una saga como es la nuestra, de los Sorderas. ¡Ay, ay, 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 arrepentido! ¡Ay, ay, 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 arrepentido yo estoy! Arrepentido yo estoy, quiero mostrarte mi anhelo y pa' decirte que fue de un arrebato de celo. Mi mujer, pensé que ella, mi mujer, es una bailadora de toda la vida, de mi genética, de toda la vida de su familia, mi suegro José, su hermano Ray Heredia, sus hermanas todas bailan, en fin, que es una familia de artistas desde pequeñas, ella es artista desde pequeña y en este caso como sé que tiene esa faceta, que yo la conozco, hombre, tengo un motivo para conocerla a mi mujer, ¿no? Le pedí que le recitara estos versos que le da pie a ese cante que hay, Matriz, de Sigrilla, de Paco Laluz, y hace estos versos del desagravio tan bonito que dice... Yo, yo soy el árbol de la vida. Esa, esa es mi razón de ser. No hay árbol sin raíces, ni frutos que puedan nacer. Sin agua, sol o luna, y sin el vientre de una mujer. Hombre, claro, yo pienso que la vida tiene que evolucionar y el flámico como tal también, pero siempre manteniendo las bases de esos cánones que están ahí. Después de cuando se conoce eso, es como los cimientos de las casas. Bueno, tú haces unos cimientos buenos, todo lo que se cree eso va a perdurar, va a tener fuerza. Entonces el flamenco pienso que también es eso, manteniendo siempre las bases. Que por ti pasaba, que estoy buscando, que yo buscaba, que yo buscaba, el consuelo, a mí, baby, y no lo he encontraba. No sabe nadie, nada, que la vi que por ti pasaba. Bueno, el poemario se llama Letras de Desarabio, Coplas de Desarabio. Y Vicente, como cantador gitano, trata de ese poemario, con ese poemario desagraviar a la mujer maltratada. Pero es que dentro del poemario hay unas coplas, se llaman Coplas de la Agraviada, que es la mujer la que la canta por sentirse agraviada. Y ella canta, digamos, unos textos que van en femenino, porque lo canta ella para desagraviarse, para decirle a él, ella a él, que está agraviada. Hombre, Rafael es un hombre que, aparte de lo bien que escribe, él es uno enamorado del cante y él canta, entonces escribe cantando. Entonces, cuando a mí me pone este poemario delante y llegamos a esta conclusión de poderlo dejarlo plasmado, me enamora. Dejarme a mí solo, no verme siquiera, dejarme, dejarme solito, y no verme siquiera. Cuando he visto el disco, lo abrí, cuando llegó a mis manos, lo abrí y vi esta foto de mi sobrina Claudia, que quita todo el sentido, y de María, que es igual, que quita el sentido, el diseño y cómo está. Yo creo que, si a mí me ha transmitido, es verdad que también la ha transmitido a todo el mundo, se ve un producto muy cuidado, y eso con mucho cariño, que es lo que me transmite a mí y lo que yo pienso que le transmite a la gente. Ay, 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 en la sala de la audiencia, en la sala de la audiencia y una juez me condenó, pero mi mujer tan buena, que declaro en mi favor, yo le dije, señor Rey, pues ya tiene razón, el perdón que se me otorga, el perdón que se me otorga, no me lo merezco yo. Yo no sé qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, ahora que me encuentro solo y sin tu querer, y sin tu querer, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.